Con el objetivo cumplido y en uno de los mejores torneos del mundo, así se va el español Rafael Nadal luego de conquistar por tercera vez en su carrera el abierto mexicano de tenis en Acapulco. Con parciales de 6'3 y 6'2 con el estadounidense Taylor Fritz, recalcó que es un título importante en su carrera y en un momento destacado. Tras resaltar la conquista de su tercer trofeo en Acapulco luego de 2005 y 2013, comentó que significa algo importante en su palmares, particularmente por el lugar que realmente disfruta. Sin pensar que vendrá a futuro en la temporada, pues es algo que no se planea, Nadal solo disfrutará el cetro conseguido en Acapulco, algo que le da confianza para seguir en busca de más títulos.